A esa hora nos encontramos con la rectora de la institución educativa Manuela Beltrán, Ligia Honoria López, y estamos con ella porque una madre de familia le contó a Maranduá Noticias que en la calle Décima hay una parte de un muro que está inclinado. Estamos con ella para que nos comente qué ha pasado sobre esa situación. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Sí, es una realidad. Por la calle Décima hay un muro que está un poquito averiado, de eso se notificó la Secretaría de Educación y ahorita no puedo decir qué exactamente es eso, pero tal vez con la vibración de las máquinas, porque es la calle que están trabajando para pavimentar, esa calle, esa pared, perdón, se abrió más el muro y está inclinado. Nosotros lo único que hemos hecho es colocarle las cintas. Volvimos a oficiar la Secretaría de Educación y no estoy segura jueves o viernes, vino una ingeniera de parte del señor Secretario de Educación Departamental a revisar la situación. Nos manifestó que había que hacer un proyecto porque ahora cualquier recurso que se vaya a invertir debe hacerse un proyecto para poder arreglar esa pared. Parece que será un arreglo así como para salir de la situación, porque igual en el proyecto de infraestructura grande que se ha solicitado a la administración departamental y que ya se tiene elaborado, parece ser, está el encerramiento total del colegio. Pero sí se necesita hacer ese arreglo porque puede estar causando un accidente de alguien que vaya pasando o de algún estudiante travieso que se le dé por volarse por ese lado, aunque están advertidos, pero bueno, ya parece ser que la Secretaría de Educación toma cartas en el asunto. Ya yo he oficiado y como le digo, ya estuvo la ingeniera revisando para hacer el proyecto y poder arreglar ese muro, esa pared.